Hola coleguitas, bienvenidos a un nuevo video de maquinada pesada 1000 en esta ocasión decidí hablarles de que se debe hacer más que todas las personas que están empezando en el gremio de la maquinada pesada si te aparece un símbolo, X o Y símbolo entonces vamos más o menos a hablar sobre los símbolos más comunes que van a aparecer en el tema de la maquinada pesada bueno en este momento les quiero mostrar que en esta excavadora que es una Hyundai, muestra el símbolo de nivel del refrigerante del motor pero esta máquina, bueno si te aparece este símbolo inmediatamente lo que se va a hacer es apagar la máquina pero ahí me muestra el símbolo y como pueden ver el nivel de la temperatura está incluso ni siquiera hasta la mitad, está menos de la mitad aquí está la temperatura del refrigerante del motor y aquí me marca que tenemos un problema con el nivel del refrigerante del motor pero por qué en esta máquina pasa así y yo no debo apagarla ni debo adicionarle primero pues yo toda la mañana reviso la máquina porque se debe todas las mañanas revisar niveles de la máquina pero yo desde que recibí la máquina a mí se me dijeron a usted le va a estar apareciendo todo el día el nivel del refrigerante del motor pero es porque a esta máquina le cambiaron el tarro original que viene en plástico y le pusieron, bueno no sé qué pasaría pero entonces lo cierto es que tiene un tarro metálico como los que traen las turbos, ¿sí me entiende? y ese tarro metálico es el auxiliar del radiador del refrigerante del motor entonces por eso lo muestra porque el flotador que trae ese tarro plástico original pues no está puesto, ¿sí me entiende? o sea el flotador no está puesto entonces por eso el sensor del flotador muestra que el nivel del refrigerante pues está bajo pero es porque tiene un tarro diferente al original y no tiene este flotador pero si a usted le aparece el símbolo inmediatamente lo que usted va a hacer es apagar la máquina y revisar el nivel del refrigerante listo, entonces ahora qué vamos a hacer si a usted le aparece ejemplo, presión de aceite del motor esa alarma o ese símbolo da para parar inmediatamente la máquina inmediatamente hay que apagar la máquina ¿por qué? si la presión del aceite del motor es demasiado baja quiere decir que el aceite del motor no está subiendo, no está fluyendo a todas las partes del motor como ustedes saben el aceite del motor está siempre en la parte de abajo que es en el cártel y la bomba del aceite se encarga de distribuir el aceite por todo el motor que suba hasta arriba y vuelva a baje así se la pasa entonces cuando a usted le va a aparecer presión de aceite del motor o presión baja de aceite del motor es por eso porque probablemente le esté molestando la bomba de aceite del motor y no está lubricando las partes de arriba del motor y va a hacer que se empiecen a dañar los casquetes y las diferentes componentes que trae en la parte superior el motor ¿listo? ¿qué vamos a hacer? si se nos aparece bueno, ¿qué otros símbolos se me ocurre ahí en el momento? bueno, los más comunes así son refrigerante del motor temperatura del refrigerante del motor presión de aceite del motor bueno, en este momento me está dando la paloma le estoy echando cabeza y de tantos símbolos que hay ahora no me acuerdo de ninguno déjenmelo ahí en los comentarios porque se me fue me nuble